Aleluya, dale volumen, a la pista un poquito más aquí, con la palma para el Señor, te adoramos Padre Santo, Aleluya Que lindo es cantarte y darte adoración, y escribirte versos con el corazón Es que tú me inspiras letras todo el día, y las uno a mi voz con melodías Pero no es suficiente, lo sé, porque no me respondes Señor, necesito escucharte, escuchar tu voz Señor, por favor háblame, háblame Señor, necesito escucharte, escuchar tu voz Señor, por favor háblame, háblame Aleluya, te adoramos Todopoderoso Lo seguiré intentando hasta ver tu respuesta Se quedan muchas letras y aún no contestas No, es que sin ti en las letras no hay melancolía Eres tú quien le das esa armonía Pero todo me sale al revés Necesito saber por qué no me respondes Señor, necesito Aleluya Es tu manera de obrar, pero en mi humanidad Quiero saber por qué no me respondes Señor, necesito escucharte, escuchar tu voz Señor, por favor háblame, háblame Señor, necesito escucharte, escuchar tu voz Señor, por favor háblame, háblame Con las palmas para el Señor Dígale, este silencio me agobia, me hace sufrir Aleluya Bendecimos Señor, Todopoderoso Pasemos para tu gloria Este silencio me agobia, me hace sufrir Tengo que entender Que es tu manera de obrar, pero en mi humanidad Quiero saber Señor, necesito escucharte Quiero escuchar tu voz Señor, por favor háblame, háblame Señor, necesito escucharte Quiero escuchar tu voz Señor, por favor háblame Háblame Un aplauso al Señor, Aleluya Lo hacemos para el Señor Gracias te damos, Todopoderoso, Aleluya La persona que continúa por aquí Pídele al Señor que le hable En este día, Aleluya